y adelante mío va la lámina yo no lo puedo alcanzar es imposible, yo lo sigo de atrás imposible imposible seguir los pasos yo porque voy en moto ahí vamos estoy aprendiendo a filmar porque me enseñó Kipes oh oh full ahí me quedé ahí yo lo trato de seguir pero porque vengo con esta bici que vengo yo tiene motor por eso dame un año más de entrenamiento y después nos vemos como digo lo filmo y ahí estamos saliendo del sendero sendero nuevo para todos saludos a Kekio